Ahora sí, ya podemos hablar. ¡Qué divertido! Así yo leí la columna. ¡Ay, qué bonito que seamos divertidas! A mí me gusta más así el cura. Yo así leí la columna de rueda hoy. Yo también. Cuando el presidente, además el presidente que tiene la cara de que necesita un desenfriolito, aunque sea, este, habla en tono vestido. ¿Y qué? Ustedes cuando arrancan. Pero así, o sea, es, a ver, Es que, ¿qué otro tono puede ser cuando está con su candidata? No, no creo que sea fusivo. ¿Cuándo arrancas? No, no, no. ¿Y cuál es el vestido, pues? A ver. ¡Cuándo arrancas! ¡Ese! Y así llegó. Es que ese fue el tono. ¡Cuándo arrancas! ¡Cuándo arrancas! ¡Cuándo arrancas! Eso se, así fue el tono. Así fue como, como entre 12 amigos. O sea, le dije, ¿y qué? ¿Ustedes cuándo arrancan o qué? ¿Cuándo va a ser la peda? ¿Dónde está? ¿Dónde está la peda? ¿Cuándo va a ser la peda, Selene? Por tu cumpleaños. ¿Cuándo va a ser? O sea, a ver, no fue en tono grave. No fue en decir. Este, no fue en tono, no fue en tono. ¿Y qué? ¿Ustedes cuándo arrancan o qué? ¿Cómo va a estar la cosa? O sea, no fue serio el presidente. Estaba, pues, de alguna forma relajado. Y yo lo veo más cerca al tono festivo que al tono que dijiste. Ah, ok, ok. O al fusivo. Enfusivo, ¿no? Porque el fusivo hubiera sido, ¡Órale, güey! ¿Es qué pedo? ¿Ya cuándo arrancan, no? Eso es lo que le diría Rafa a Toni. ¿Qué onda, maestro? ¿Ya cuándo arrancas? Sí, dale, ya, cabrón. Ya, pinche blanca ya nos está madreando, güey. ¿Qué onda? Pero eso no es festivo. A ver, buscame. Eso es exclusivo. O sea, decirle, oye, maestro, ya hay que darle, ya. A darle. Es festivo porque no es serio. No, festivo es... Trán, trán, trán. El mariachi loco quiere bailar. ¿Y cuándo arrancan? No, Selene. Me salió horrible eso que acabaste. Iba a ser chistoso, pero no. Y todos nos quedamos así. Iba a ser chistoso, pero no. No, es que me salió muy mal. Bueno, sigamos con el mensaje. Ok, a ver. Lo importante de esto es el mensaje que se esconde... El que entendió, entendió. Ya no me sale el tono. El mensaje que se esconde detrás de lo que le dijo Peña Nieto a Blanca Alcalá y a Rafael Moreno Valle. Lo que se esconde. Lo que hay detrás, precisamente, de esta conversación. ¿Qué significa esto? La frase clave es esta de que haya respeto, diálogo, pero que haya competencia. Me parece que ese es el tema clave, ¿no? Es decir, nos vamos a ver las caras. Que haya respeto. Que haya respeto. Diálogo, pero aquí nos van a ir a partir la madre tú y yo. Bueno, tú candidato y Blanca. O sea... Es como cuando en un deporte te cae bien el contrincante. Dices, órale. Pero pues que gane el mejor. Órale, va. O sea, sí somos cuates y la chingada, pero es chile a chile. Chile a chile. O sea, esa sería la expresión, la traducción literal de lo que le dice Peña Nieto a Moreno Valle y a Blanca ayer, ¿no? O sea, sí nos llevamos bien todo eso, pero aquí es chile a chile. Chile a chile. Aquí el que gane, el que tenga que ganar. El que la tenga más larga es el que va a ganar. Que orine más lejos, ¿no? Exactamente. Ok. El que escupa más lejos, ¿no? Ok. O sea, sí somos cuates, nos vamos de pedo, echamos trago, lo que tú quieras, pero... Ya manejaste el carro, fuiste el chofer, pero... El que gane, hay competencia, ¿no? Bueno, pero es que ya en todo el contexto, ayer dice... Ayer el presidente finalmente vino a cerrar filas para su partido. Sí. Ese es el primer mensaje. El segundo es, bueno, sí, a mí me invitan seguido, no puedo venir a todo, ¿verdad? Entonces, como diciendo, durante el proceso electoral... Sí. Tercer mensaje es, este... No crean que se le puso este hospital por el tema del nepotismo del abuelo, es un reconocimiento a la trayectoria. Cuarto mensaje, cuando ve a Blanca y a Moreno Valle juntos, los junta, les dice, pues somos cuates, hay diálogo, hay respeto, pero vamos a partirnos de... Por eso le dice, ¿cuándo arrancan? O sea, ¿cuándo vas a arrancar? No, no, en tono festival, lo estás haciendo como en tono excitado. Cuando arranca tu candidatura, cuando pides ya tu licencia, pronto, muy pronto, señor presidente, mi senadora y gobernadora vas a ser... Así ya se lo dijo, entonces ya en todo el contexto, con la canción interpretada por la rondalla de Santillo... Pero además que el presidente como que moviera así la colita, si no, no hay tono festivo. La otra parte interesante de lo que ocurre ayer en el Hospital de Traumatología es lo que le dice... ¿Hay otra parte interesante? Oye, lo que le dice Peña Nieto a Enrique Doher, ¿te parece poco? Los acuerdos se van a cumplir. No, no, no. Eso deja. Ah, ok. Te encargo, Enrique. Primero le dice Tocayo, ¿no? Mi Tocayo. Ahí sí fue. Ahí sí fue el tono exclamativo. Mi Tocayo, aquí está mi Tocayo Enrique, ¿no? Mira, mira. Ahí está. Ahí está el ruedo escribiendo su columna. Me muero. Así es, como Juan Penas, nada más que el cantamiento era... Mira, estás con Osvaldo discutiendo cómo vas a usar la columna. Oye, no le digas negro Osvaldo, porque le dices negro. Oye, no tiene nada de malo. Oye. Oye, te acabas de decir en Twitter... ¿Qué? Que expliques qué significa escuchar como lechero, que me estás discriminando. Pues sí, ándale, ándale. El que está discriminando es el que le está diciendo eso, porque un lechero es un trabajador de la leche. Pero ya no existen los lecheros, ¿no? Bueno, por ahí creo que todavía tocan la puerta. O sea, eso es el mensaje de Doher. Utilizamos el lechero como sinónimo de ignorante, de analfabeta. ¡Cállate, Rueda! Oye, no, en Chipilo, seguramente en Chipilo tenemos algo de auditorio y ya son lecheros. Pues yo conozco a gente que se ha ido a estudiar al extranjero y sigue siendo bien ignorante. También, pero los lecheros, por definición, si tú les das un mensaje político, no lo van a entender. Esto es precisamente solo para iniciados. Ok. Exactamente. Para iniciados en la leche. Ok, doctor Arturo Rueda. Te lo encargo, Enrique, te lo encargo, por favor. ¿Qué le encarga? ¿El chamaco? ¿Que no traicione? Le está encargando que apoye a Blanca. ¿Su chamarra? Y que no, que ya se le olvide. Que le apague a los frijoles. Que no, que no se le vaya a cortar la leche. Ya hablaron contigo. Porque tiene que estar, ya hablaron contigo, ya, o sea, ya. Ya hay un acuerdo, ¿no? O sea, a ver, no te me vayas a jalar del lado de Tony, no te me vayas a jalar del lado de Rafa. Ahora, ¿y esas fueron las palabras mayores percuá? Me parece que el que un presidente, delante de todos los que estaban ahí, o sea, estaba alrededor, estaba Lastiri, estaba Blanca, estaba Moreno Valle. Lucero Saldaña. En la parte de atrás estaba Mariloli Pellón, estaba la señora Socorro, no, la señora, la dueña de Cinco Radio, ¿cómo se llama? Este, ah, Coral. Coral. Coral, señora Coral. Digamos que eran los que estábamos ahí alrededor. O sea, que el presidente de este país te diga, Enrique, te lo encargo delante de tanta gente. A mí me parece que tiene un significado especial. Uno, le dieron el lugar a Enrique del segundo lugar, o sea, a lo mejor es Consuelo, pero lo ponen justo en el presidente del presidente, la medalla de plata, el second best, el presidente se acerca, le dice, mi tocayo lo abraza. O sea, lo ubica bien. Sí, claro, mi tocayo lo abraza, etcétera, etcétera. Y le dice, oye, te encargo, ¿eh? Y sube sus patitas. Te encargo, ¿eh? Ya sé que ya hablaron contigo, ya te buscaron, se van a cumplir los acuerdos, pero te encargo, por favor, Enrique. O sea, yo creo que lo que no dijo el presidente es, no vayas a hacer chingaderas, Enrique. No nos vas a traicionar. Yo es lo que entendí. Pues yo también eso entendí. Y que el presidente te diga, no hagas chingaderas, Enrique, tiene un significado muy especial. Y además, yo creo que el mensaje también era para Blanca, como diciéndole, ya ves, ya lo puse en orden a este cabrón, ¿eh? No te vayas a salir con una chingadera después. A mí me parece, yo lo traduzco así. Doble, pues. Sí, sí, un doble mensaje, ¿no? Y a mí me parece que le da esto, digamos, una estatura a Enrique Dojer, pero también lo compromete muchísimo a ayudar a la victoria de Blanca Alcalá. Es correcto. Y no hacerse güey. Sí, porque diciendo, sí te vamos a dar lo que te prometimos. Pero parece que Dojer sí está dispuesto esta vez. Vamos a un corte y regresamos con la polémica que se avecina en este programa. El MIP, el Museo Internacional Barroco, en obra negra, como dijo Central, o no y listo para inaugurarse, como dice Arturo Rueda después de visitar el Museo Internacional Barroco.